El sombrerero loco se entregó, ¿por qué? Una crisis de conciencia sería pedir demasiado, ¿verdad, señor? No, 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 no. ¡Soy un admirador del talento! ¡Hablemos! Los rivales pequeños pueden ser engañosamente fuertes en combate, pero tendrás que perder peso. ¡Oh, diaglorioso Calú Calé! ¡Batman llega ahora y con él jugaré! No voy a jugar tus retorcidos juegos, Jervis. Los rehenes, ¿dónde están? A ver, a ver, a ver. ¡Oh! Uno, dos y tres. De los chicos de azul un truquito. ¿Morir o vivir? Elige, tontito. Dime qué hiciste con ellos. ¡Ay, qué formas violentas! Todas en vano. Pues entrené mi mente para no sufrir daño. ¡No me obligues a ponerlo a prueba! ¡Oh, Batman! ¡Calma tus miedos! ¡Agudiza los oídos! ¡Despierta tus sentidos! ¡Escucha los cantos de sirena! ¡Y descubrirás que eres Alicia! ¡No hagas una escena! Un rehén del sombrerero está cerca de la señora de Ciudad Gótica. Debo encontrarlo. ¿Dificultades, Batman? ¿Te he hecho un cable? ¿Una casa de luz que no está en el valle? Creo que la yedra intentó engatusarme con sus feromonas cuando estuvo aquí. No deberías haberte quitado la máscara. Ahora solo es un hombre. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasó? Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya veo! ¡La cabeza del conejo ha vuelto! ¿Lo ayudarás a Alicia o lo dejarás muerto? ¡Sigue al conejo blanco! ¡Todo está bien! Estás a salvo. ¡Aún no Alicia! Ya no te toca a ti. Una página más y serás para mí. Oh, víspera de todos los santos. Y ciudad gótica en llamas. La historia gana consistencia. Pero no será hasta el día donde iniciar pierdo la conciencia. ¡Hip, hip, hurra! ¡Está aquí! ¡Ya ha venido! ¡Tu destino está de camino! ¡Ah! Batman, ¿por qué? La víctima 3. ¡La encontraste! ¡Eres un homicida! ¿Ya lo aceptaste? Encontrarás mirándolo de frente. ¡Que la locura se haya en el interior de cada mente! ¡Oh, víspera de todos los santos! ¡Y ciudad gótica en llamas! La historia gana consistencia. Pero no será hasta el día cuando Alicia pierda la conciencia. Alicia querida, ¿quieres prestar atención? Si no lo haces, no saldrás de prisión. ¡Hip, hip, hurra! ¡Está aquí! ¡Ya ha venido! ¡Tu destino está de camino! ¡Ah! 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 ¡Esparce sus sesos por todo el salón! ¡Adelante, Alicia! ¡Pon fin a su dolor! ¡Ah! 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 ¡Mata al conejo! ¡Mátalo aquí! Busca tu cerebro. Va detrás de ti. ¿Batman? ¿A dónde fuiste, Alicia? ¿En busca de tu sino? No está bien. ¡Oh, no, 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 no! ¡No! 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 ¿Qué? ¡No! ¡No lo olvides! ¡A ti te tengo yo! ¡Estás loco! ¡Loco! ¡Igual que yo! Yo nunca seré como tú, Jervis. ¡Alicia! ¡No! ¡Esto así no puede terminar! ¡Hay té para dos! Podemos confraternizar. Usaste las sirenas de policía para hipnotizarnos. ¡Quiero saber cómo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Un mago sus secretos nunca revela! ¡Dejaré que sigas con tu parcela! ¡Alicia, prepárete! ¡Siéntate! ¡Relájate! Necesitas ayuda, Jervis. Si quieres ayuda, ¿por qué tanta malicia? ¡Únete a mí, Batman! ¡Semi-Alicia! Señor Díaz, parece que salió a la luz su secreto. Su trágica infancia. Su enorme sufrimiento. Sigo intentando descubrir exactamente qué pasó. Jugó duro con nuestras cabezas ahí dentro. Se acabó el té, idiota. Empieza a cantar. ¿Cómo verá? Me tengo que negar. Tráeme a Batman o el sombrerero. ¿Se va a marchar? Soy yo quien da órdenes. No tú. Y tú tendrás tres policías muertos para cuando salga la luz. Ya lo veremos. Ahora deja las rimas. ¡Uy, déjame hablar con el murciélago y confesaré mis fechorías! ¡Habla, maldita sea! No, no, agente. Me confunde con un soplón. ¿Dónde están, maldito huevón? Vaya, agente. Lo hizo como un campeón. Se acabó el té, idiota. Empieza a cantar. ¿Cómo verá? Me tengo que negar. Tráeme a Batman o el sombrero. ¿Se va a marchar? Soy yo quien da órdenes. No. No deberías haberte quitado la máscara. Ahora solo eres un hombre. ¡Suscríbete al canal!